Música Mi nombre es Edwinti Moté Vargas de mi comunidad indígena Guaguarco-Palmarotza, municipio de Cotllayma. Pues ahorita, en este momento nosotros aprendimos para alimentarios con la huerta casera que tenemos ahí pimentón, tenemos sembrado patillas, tenemos sembrado habichuelas. Entonces nosotros habíamos arrancado con una huerta casera, pues se pensaba ser más grande, pero como en eso dentro de la pandemia, pues la pandemia nosotros vamos a seguir trabajando dentro de aquí, de aquí, de nuestras comunidades, hemos aprendido mucho porque hemos tenido la distancia, entonces nosotros hemos trabajado bien, trabajando aquí hace aproximadamente tres años con más algodón. Música Hay como cinco o cuatro agricultores aquí en Cotllayma que estamos trabajando con biológicos, o sea, un veneno biológico que mata picudo, mata espodiote, mata estobama, bueno, mata todo lo que encuentran. Música Ya entregamos nosotros la semilla para arrancar con el segundo periodo para el 2021, con creo que con más de 80 hectáreas que vamos a sembrar aquí en Cotllayma. Aquellos compañeros también que han estado sembrando cachaco, yuca, frijol, maíz, limón, mango, todo eso nosotros hemos estado, también los compañeros aquí de nuestro reguardo, los lomas de Gogorco también han estado trabajando también con alimentaciones, y pedirle a Dios y la Biblia Santísima que en esta comunidad continúen trabajando y nos apoyan nosotros, que nosotros también los apoyaremos. Música Música